A ver, escuchemos, va a entrar la 1. Metió tercera, viene tercera. No nos quite la toma, por favor. Escuchemos. Con la pida, ahí está la cuarta. Le ha recortado 1.8, faltan 6. Rodríguez, ¿podrá alcanzarlo? Y te digo una cosa, viéndolo con un número frío, no creo que lo alcance. Algo más tiene que suceder para que, obviamente, en un reinicio se la rifen. Pero no creo que lo alcance. Faltaban 14 giros y tenían 2 segundos y medio. Ahora 1.9 y faltan 6. No, señor, faltan 5. Faltan 5. Faltan 5. Pero son 2 millas y medio. 2 millas y medio, 2 puntos y medio. Bueno, y creemos, ¿no? Que con esta bandera de precaución, de la séptima y octava bandera amarilla, tienen que tener suficiente, tienen que haber ahorrado suficiente. No, de hecho, incluso dijeron... Tienen que haber ahorrado suficiente. Incluso dijeron que con el ahorro que habían conseguido, estarían listos para afrontar el desafío de una Green White Shaker en caso de que eso sucediese. A mí me queda la duda. Bueno. Yo sé, no, yo te entiendo. Yo sé, no es lo que escuchaste, no, en la radiocomunicación. Pero te digo, Bristow. No, tiene razón. No estamos hablando de Martins. No estamos hablando de Bristow. Hablamos de 2 millas y medio. Exacto, exacto. Vamos con Tripp. Chemi versus Ford. Atkinson, McMurray. Larson. Faltan 4. Saludos para Darío Fretes. Martín Díaz, León. Saludos también, gracias. El final que se viene, faltan 4. Jorge Javier Dolce. Saludos. Este es Junior. Recordarles que también tendremos dentro de unas semanas, tendremos la carrera de Sonoma a través de aquí de Fox Deportes en vivo. Vamos con Junior. Décimo segundo lugar para Junior. Junior en fila india. Sale allá de la 3. ¿Qué curva 4? ¿Cuál es el curva 4? Dice la pared. Últimas drogas. Últimas 3. Últimas 3. Últimas 3. 1.6. Le ha recortado otra décima a Harvick. Otra décima le ha recortado a Harvick. Un auto rezagado. Se encontraba allá con Maffet. ¿Cómo le dicen a Harvick? De Closer. Sí, señor. El que sabe cerrar. El que sabe cerrar. El que sabe cerrar. 1.7. 1.7. 1.7. Ahora son los dos. 2 más, mi hermano. 2 más, mi hermano. 2 vueltas. 5 vías. Pierre Junior se encuentra con McMarie. Aquí está el auto. Serve 0.1.7. Falta de 2. En la 1. Se encuentra acá Pierre Martin Truex con Danica. 69 carreras han pasado desde Sonoba 2013. Desde la última victoria. Busca este triunfo acá con Fortune Rowe. Viene el 78. Es el piloto que más vueltas ha liderado en las últimas 3 carreras. A ver. ¡Sale la blanca! ¡Entramos! ¡Entramos a la última vuelta en Pocono! Martin Truex. Martin Truex los separa segundo y medio. Aquí está The Closer. Viene Harvick, el campeón del año pasado a bordo con este Chevy. 2 vías y media. Harvick viene segundo. Qué manera de cerrar, espectacular la forma. Todo el mundo tranquilo. Allá aparece Cole Pernsul, jefe de equipo. Tranquilo también, pero con las manos sudadas disfrutándosela porque sabe que esto está cocinado. La tiene, damas y caballeros. Excelente cierre. Aquí está Martin Truex y unos a punto de coronar lo que tanto ha buscado en esta temporada. Se encuentra en la 3 por última vez. 1.3. Viene con todo Kevin. Viene The Closer. Va a ser Martin Truex. Viene el 78, damas y caballeros. Aquí está la recta principal. Venga, Martin Truex. Venga, Martin Truex. Martin Truex ganador. En Pocono. Harvick. Harvick. Martin Truex se lo lleva. Es el ganador. En Pocono. ¡Ángel, ángel, ángel! Lucharon por ello. Hay lágrimas de felicidad. Tremenda la alegría, la satisfacción. Premio justo al gran esfuerzo de este equipo. Así ha trabajado, pensando en este momento lo han conseguido. Llegó segundo en el campeonato. Se va a quedar ahí, pero con la satisfacción de haber dado una carrera extraordinaria. Y sobre todo firmando ese boleto, o consiguiendo la firma de ese boleto, que lo coloca dentro del chase. Sí, señor, lo decíamos. Lo único que le faltaba era la bandera a cuadros. Martin Truex va a celebrar en Victory Lane la felicitación. La ha ganado bien. 97 vueltas comandadas. Segundo para Harvick. Johnson termina tercero. Cerca del top 10 finaliza 11 de Alan Hutchins. Recuerden que en alguna semana vamos a regresar. Con el favor de Dios, estaremos con la carrera de Sonoma. En vivo a través de Fox Deports. A nombre de Andrew Buronazzo, de todo el equipo de producción, Luis Rodríguez, les habló Tony Rivera. Les dejamos con el partido de ayer de la Champions entre Barcelona y la Junta. Sigan con Fox Deports.